La Concejala de Bienestar Social, Rosario Herrera, ha informado esta mañana de que 49 familias de la localidad se han beneficiado de las ayudas de emergencia social contra la pobreza y exclusión social concedidas a Villarrobledo a través de una subvención de Diputación de Albacete. Ayudas destinadas a todas aquellas personas que, por diversas circunstancias, están atravesando un momento de especial dificultad económica, encontrándose en riesgo de exclusión social. Afirma la Concejala que desde el Gobierno municipal entienden imprescindibles este tipo de ayudas que vienen concediéndose desde las diferentes administraciones gobernadas por el Partido Socialista como una forma de paliar la difícil situación que atraviesan muchas familias procurándoles el bienestar social intentando cubrir sus necesidades básicas. Entendemos que es importante, no, imprescindible, actuaciones como esta que se van llevando a cabo en las distintas administraciones públicas en las que ahora mismo está gobernando el Partido Socialista como en Castilla-La Mancha o como en la Diputación. Como digo, es imprescindible que se lleven a cabo actuaciones como esta, una convocatoria de ayudas de emergencia social o como fue el año pasado el Plan Extraordinario de Empleo que tuvimos aquí en Villarrobledo y que este año, de hecho, ya lo comentó mi compañero Germán que se va a volver a poner en marcha y, bueno, pues desde la Diputación, como digo, este tipo de ayudas. Son actuaciones que entendemos del Partido Socialista que son imprescindibles porque se trata de procurar el bienestar social de todos los ciudadanos y de que tengan cubiertas sus necesidades básicas de la vida cotidiana que creo que, bueno, que es lo mínimo que tiene que existir, ¿no? Estas ayudas han supuesto un importe de 11.500 euros y han sido canalizadas y tramitadas por los servicios sociales del Ayuntamiento de Villarrobledo, conocedores de las familias que se encuentran en una situación más vulnerable. Se han tramitado todas ellas a través de servicios sociales y desde aquí, pues, agradecer a todos y todas las trabajadoras de servicios sociales que durante un par de meses se han volcado para llevar a cabo y tramitar todo este tipo de ayudas porque, bueno, pues, lleva una tramitación de conocer muy bien la situación personal de cada uno de los beneficiarios, de hacer unos informes sociales, de tramitarlos respecto a la Diputación. En definitiva, pues, ha sido un trabajo que han realizado durante un par de meses y que desde aquí, pues, quiero reconocer a los servicios sociales de Villarrobledo, a sus trabajadores y a sus trabajadoras. Entonces, como digo, se ha canalizado a través de servicios sociales porque son las que, sobre todo a través de las trabajadoras sociales, son las que realmente conocen la realidad de la situación que están atravesando determinadas personas o familias en Villarrobledo. 11.500 euros que han servido para ayudar a 49 familias de la localidad a través del pago de alguna mensualidad de alquiler por su vivienda, de la compra de ropa y calzado, del pago de recibos de luz o de hipoteca, si han adquirido gafas o aparatos de ortopedia para alguna de estas personas, compra de alimentos y productos de limpieza, pañales y si han asumido también gastos farmacéuticos. Estos son, básicamente, los gastos que se han justificado con esta subvención, con esta ayuda de la Diputación. Como se puede ver, son gastos de primera necesidad y que, en definitiva, ha aliviado a familias de Villarrobledo que, como digo, lo están pasando en una situación difícil y, gracias a estas ayudas, se ha paliado en alguna medida esa situación y se da un paso más a esa integración social de las familias que, como digo, en un momento determinado lo estén pasando.